Amado José Rosa, procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, se refirió este miércoles a la convocatoria del Consejo del Ministerio Público para Fiscales y Procuradores. Bueno, pienso que era una convocatoria que debió de haberse hecho hace tiempo. Creo que es correcta la convocatoria en este momento, porque en definitiva lo que el Procurador y el Consejo Superior del Ministerio Público lo que están haciendo con la convocatoria es cumpliendo con un mandato de la ley. De hecho, la ley lo que plantea es que las funciones titulares, las titularidades, funcionan por cuatro años. A los cuatro años hay que hacer una evaluación de desempeño de ese titular para ver si puede continuar cuatro años más, pero solamente puede agotar un periodo de ocho. La Procuraduría, por supuesto, tiene una serie de temas que a veces se le queda un poquito rezagado a algunos otros temas que no son de tal magnitud. No dejan de ser importantes, quiero que me entiendan, ¿no? Pero no son de tal magnitud como, por ejemplo, enfrentar el tema del crimen, el tema del día a día de la persecución del crimen, el problema de la violencia de género, el problema de la violencia intrafamiliar, el problema del sistema carcelario, los grandes problemas que hemos venido teniendo con el asunto del aumento desproporcional de la prisión preventiva, 66% de presión preventiva, de preso preventivo tenemos. Entonces, todo ese tipo de cosas son temas que es lógico pensar que uno pueda descuidarse un poco con un tema que no es de tanta magnitud como el sábado. Porque, de hecho, los titulares que hasta ahora están ahí, cuando tú ves la lista, tú te das cuenta que son realmente fiscales que, con su pro y su contra, pero son fiscales que han mantenido una posición unilineal frente al crimen, frente a sus labores, frente al compromiso que tienen con la institución y con la república. O sea, que tampoco es una cosa del otro mundo que ellos sigan ahí. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.